Ay, decile, decile que ya está acá, que lo espera a Timoteo, que le ha venido a cantar. Dios Momo dirá que sí, Dios Momo dirá que sí, que sí, que sí. Sí, otra vez ha llegado el momento del mágico hechizo que trae el bufón. Con los pueblos se enciende el anhelo que impulsa las voces de nuestra razón. Es sentir que la gente te aplaude volcando a su dicha, queriendo atrapar con su mano la nueva esperanza que en toda la mente volvió a germinar, volver la risa a construir, volver de cara al porvenir. Pueblo, 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 pueblo de Timoteo, el caminará el sendero de la confraternidad. Pueblo, 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 pueblo de Timoteo, el caminará el sendero de la confraternidad. Salud, maestro. Salud, maestro. Salud, cocina. Salud, grano, maestro. Gran homenaje para nuestro querido Cocina Marquez, director histórico del Carnaval Uruguayo, que ayer nos dejó. Pero bueno, nos deja con las canciones, nos deja con todas las murgas que estuvo. Es el Timbanqui, Don Timoteo, Arlequines, en sus mejores épocas, los Pierrós. En fin, gracias, maestro Cocina. Y integrante del show del mediodía también, ¿eh? Integrante del show del mediodía de esta casa durante muchos años, también haciéndonos reír. Así que, bueno, lo mejor. Un gran abrazo para toda la familia. Vamos arriba, vamos arriba. Sí, señores, sí, señores. Bueno, la evolución, este Darwin, ¿cómo se llama el gurí este que vendieron? Darwin Núñez. Darwin Núñez, qué momento para este gurí. Lo vendieron para no sé dónde. Lo citaron de la sedona. Almería. No sabía nada. ¿Para qué comenta noticias si no la sabe? La historia, además, es difícil. Lo vendieron para Almería, lo citó la selección. Divino. ¿Cómo no me dediqué yo a esto, Juca? ¿Cómo no me dediqué? Pero tú jugaste al fútbol o no, ¿no? Yo jugué mucho al fútbol. ¿Y qué pasó? ¿Por qué abandonaste si tenías el talento? La mala junta. Me empecé a juntar con Martín. No, no me metas ahí. Y la porquería, porque yo la verdad que tenía talento. Siempre me decían, talento, talento me decían. Yo tenía pasta, tenía pasta. ¿Ah, sí? De diente, de diente. Bueno, hablando del clásico, Ferreira, Cristian Ferreira va a ser el juez del clásico. Peñarone Nacional es el clásico. Y miren lo que dijo Ferreira, el juez del clásico tiene solo dos camisetas para arbitrar. Parece mentira, es increíble, dos camisetas tiene. Además tiene un short y un par de medias. Es la ropa que le entregaron en el 2018. Qué pobreza. Parece mentira que no tenga ropa, capaz que no les alcanza, ¿no? Es como decía yo, por eso digo, siempre no cobran bien, ¿viste? Por eso no les alcanza, ¿viste? Sí, para abogados siempre les alcanza. Bueno, vamos, Talvi debió suspender su agenda durante cinco días. Está con una contractura, ¿no? Tiene una contractura y suspendió toda la agenda. Iba a ir a Rocha, a Maldonado, a Rivera. Dijo, pedimos disculpas, pidió disculpas a todos los medios donde tenía impactado ya. Pedimos disculpas ya por los inconvenientes causados, pero la salud es lo primero. Esperamos retomar las actividades en los próximos días y les informaremos al respecto. Bueno, ando con una contractura, una tortícolis y todo el dolor está concentrado justamente en la espalda. De la garganta ando mejor que nunca. Y si no escuchen, Fígaro, 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 Fígaro. Vos, uruguayos, consumimos 10 kilos de yerba mate por año, por cabeza. Bueno, vos consumís como 20 con la cabeza que tenés. ¿Cuántos? ¿10 kilos? 10 kilos de yerba por año. Yo creo que más, yo creo que más. Se consumen, claro, es un promedio. Por ejemplo, hay uno que no toma mate. Claro. Otros que manguean. Claro, otros que manguean. Se consumen 34 millones de kilos. ¡Ah! 34 millones de kilos. Lo que a grosso modo nos da un consumo de 10 kilos por año. ¿Eh? Le ganamos el consumo a todos. ¡Eh! Chupen, 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 justamente chupen, chupen. Es increíble que nosotros no plantamos, ¿no? Tremendo. Viene de Brasil. Viene de Brasil y somos los grandes consumidores. El problema no son que consumamos 10 kilos por año, por cabeza. Vos imaginate todas las horas de charla que lleva para armar el mate en un empleo público, por ejemplo. Esos 10 kilos de yerba. Es que para mí la reforma del Estado tendría que ser prohibir la yerba, empezar por ahí. Claro. Es un cortejo. Es un... No, es un... Un ritual. Un ritual. Es un ritual. Eso para medirnos con los argentinos, que tomamos mucho más mate que ellos y además tenemos el termo más grande. ¡Qué piñado! ¡Qué bueno! Se despertó en una habitación de hotel con una serpiente en el brazo. ¡Ay! Mi suegro se despierta así todos los días y no anda saliendo de mi vida. ¡No, Montes! ¡Ay, no te paro! ¡Qué maldad! Radióloga Dejas dejó su carrera y acabó siendo actriz porno. ¡No! ¿Cómo? Una radióloga hizo la facultad de medicina, todo. Hizo la facultad de medicina. Esta muchacha, mirá. Mirá lo que es. No se ve ahí, pero es divina, preciosa. Y dejó la radiología y se dedicó a la película porno. Silvia, de 35 años. Es de Estados Unidos. Conéctica. De Conéctica. Siempre están ahí. Toda la gente está ahí. La radióloga confiesa que al principio sus padres estaban extremadamente en contra de su decisión. ¿Verdad? Pero ahora están yendo un poco más hacia el camino de la aceptación. Muy bien. Mirá, vieja, mirá que no está saliendo más la nena en esta película. ¡Ah! Pero mirá que bien que la están encuadrando. ¡No hay juicio! Encuadrando, encuadrando, encuadrando. Encuadrando. El trabajo de Silvia en la industria para adultos le abrió muchas otras puertas. Y si es un trabajo que te abre. Bueno, no, no. Te abre puertas, te abre puertas. Y le preguntaron, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? No, 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 no. Dijo, todo es muy rápido, pero se vuelve tan rutinario que ya ni siquiera pienso en ello. Simplemente se convierte en parte de mi trabajo. ¿Por qué hablan como española? Sí, porque hablan así, las actrices son iguales. Claro, es neutral. Es casi parte de mi trabajo. No de nuevo, no de nuevo. No de nuevo, decían, no de nuevo. La película se llamaba así de nuevo, pero era la misma que yo. Yo la comprendo a la chica porque yo también pasé de radiólogo a la industria. Yo les dije que yo había trabajado en el porno. Es verdad, sí, ha contado. Y yo pasé de radiólogo al porno porque yo trabajaba en CX-22 Universal. Ah, con Keman. Y después de ahí, el radiólogo. ¿Con Keman? Claro, trabajé con Keman y después ya me dediqué a la radiología. Hice película y es verdad, se te hace rutina. ¿Qué película se hizo? Qué bueno, qué bueno. Después se te hace como una rutina, como lo mismo, ¿viste? Además hacía porno en radio. Ay, Dios mío. ¡Oye, toma, toma! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! Claro, yo lo doblaba. Y este... ¿Y qué más se debe haber inspirado en usted en esos dichos que tiene? Una cosa, una cosa y otra cosa, otra cosa. Por ejemplo. Y bueno, y yo, claro, cuando empecé, cuando pasé de radiólogo al porno, la primera que hice fue el Delivery Descomunal, que yo ya se lo había comentado. Después hice Sexo en la Panadería, que yo estaba disfrazado de panadero. Y ahí hicimos, vieron que siempre se hace la parte 2, la parte 3. Primero hicimos Sexo en la Panadería, después Qué Rica Esa Margarita, que era la segunda. Y yo hice una mantequilla, que fue la tercera. No, fue una mantequilla. El cuarto fue a la flauta y el quinto, El Vigilante del Amor, que yo estaba disfrazado de bizcocho. Yo era flaco en esa época. Yo era flaco y alto. El Vigilante del Amor. El Vigilante del Amor. Y bueno, después sí, ya pasamos otros rubros. Cuando hice... Después hiciste la versión francesa, el Marsellés. El Marsellés del Amor. Este... ¡Ay, Dios! Mirá qué linda la baguette. La baguette. Y después sí, ya pasé a otros rubros. Cuando pasé al... Te afloja la arandela. ¡Era! ¡No! ¡Juiz, Dios! Era un ferretero. Ferretero. Entonces venía la chica y se me decía, ¿Tiene Taco Fisher? Digo, sí, pero mirá que tengo solo el de barco, el grande, le digo. ¡No, Juiz! Y este... Después la vecinita Quiere Guerra, que era más bélica. Era ya con... ¡Ah! Fondo social. Y después ya me has tirado el infantil, que dice... ¡No! Te presto el pinocho, vas a ver que no es mentira. ¡No! ¡Juiz! Hoy vine atrás. Hoy vino. ¿Qué pasa hoy? De cargada, de jueves. ¡Hola, vecina! ¿Cómo andas, vecina? ¡Hola! Bueno, la reacción de una abuela que se comió... No, no crean nada raro. Que se comió brownies locos de su nieto. ¡Apa la la! ¡Oh! Un joven filmó a la anciana cuando le compartió un bizcocho de chocolate con marihuana en la hora de la merienda. ¡Oh! La mujer respondió con mareos y carcajadas. ¡Ay, qué pobre! ¡Qué pobre! Yo una vez lo hice en casa cuando vino mi suegra. Le di unos brownies y dije, está, no viene más. Le digo, esta vieja no viene más. Peor, todas las tardes, allá la sentía del portón. ¡Montelongo! ¡No le quedan brownies, Montelongo! Le digo, no queda más, señora. Arranque como una moto. Bueno, nos fuimos. ¡Chau! ¡Que pasen bien! ¡Hasta luego! ¡Chao, Martín! ¡Bueno!